El Perú posee más del 80% de la población de camélidos sudamericanos, de los cuales casi 4 millones son alpacas. Por más de 3.000 años, los peruanos han dominado el arte de usar esta maravillosa fibra, logrando producir actualmente más de 5 millones de kilos al año, cifra que representa el 85% de la producción mundial. La alpaca está cada vez ocupando un lugar mejor en el mercado. En estos 20 y tantos años que estamos trabajando nosotros, la alpaca era casi totalmente desconocida. No es que sea conocidísima ahora por mucha gente, pero cada vez ha sido más conocida y mejor valorada. En los últimos años ha habido una creciente demanda. La alpaca se mueve en el sector de pelos finos. Y dentro de pelos finos tenemos otros materiales también, como el cashmere, el pelo de camello, la angora. Han habido años en los cuales hemos bajado nuestro nivel, nuestro volumen de ventas debido a las condiciones del país a veces. Entonces no es que realmente el mercado haya evolucionado por una demanda específica de alpaca en sí, sino por la categoría. Y esto es porque hay un público que demanda productos de calidad y que sabe apreciar lo que son fibras naturales. Ahora yo creo que es bien importante que mantengamos el cuidado de la alpaca. Percibida como una fibra de lujo de alto precio, la de alpaca es una de las más valoradas mundialmente. Perú, obviamente, es el principal exportador de este producto, siendo Estados Unidos el destino de exportación por excelencia. Exportamos casi un 95% y un 5% vendemos en el mercado local. Hace unos 15 años vendíamos casi la mitad en el mercado local y la mitad la exportábamos. exportamos alrededor del 70% de nuestra producción y el 30% del mercado local, casi un 80% va dirigido a las tiendas propias. Nuestro mercado está orientado en un porcentaje mayor a Estados Unidos y después a Europa, cada vez a un nivel más creciente. También exportamos a Australia, América Latina, en este momento estamos tratando de ingresar también. Los principales mercados a los cuales nosotros atendemos son Estados Unidos, Europa y en el Asia, Japón y Corea. Hay algunos otros mercados un poco sofisticados y alejados como Australia y China. Nuestro cliente potencial son tiendas, básicamente en los mercados americanos, europeos, que vendan productos con alto precio. La alpaca no es una fibra barata y nosotros trabajamos con tela de alpaca, trabajamos con una tela de alpaca, la de mejor calidad. Y lo mismo de la piel de alpaca, trabajamos con una piel de alpaca que es la mejor calidad. En principio, las tiendas propias en el Perú están localizadas, están focalizadas al público turista, que es un 70% de nuestro negocio y el 30% es un mercado local. Evidentemente un mercado local con, digamos, socioeconómico A-B. Y es por la búsqueda de posicionarse en un mercado tan exigente que la producción peruana es sumamente variada. Anualmente se presentan nuevas líneas, tendencias, calidades y diseños. Todos estos están sujetos a las exigencias de un mercado internacional que no perdona errores. Nuestros productos básicamente están concentrados en confecciones en tela de alpaca, principalmente para dama, aunque tenemos una línea de caballeros también. Y le tratamos de dar las confecciones en tela como un valor agregado. Cuellos, trims y igualmente bordados sobre la tela de alpaca. Por otro lado, trabajamos lo que es piel de alpaca en accesorios, que podrían ser chalinas, gorros, fandas. Y tenemos una línea de juguetería de piel de alpaca también, que es una serie de peluches en piel, ositos, etc. Una serie de animales que vendemos tradicionalmente del año 82. Las tendencias cada año cambian, la verdad. Por ejemplo, muchas de las tendencias eran hacer abrigos como estos en telas muy pesadas. Actualmente la tendencia es, por el calentamiento global, que los abrigos sean más ligeros, que no sean muy pesados, que no abriguen tanto. Abrigos más cortos. Este año la tendencia que hemos hecho son todos abrigos como estos, sacones tres cuartos. No hemos hecho nada de abrigos largos, solamente hemos mantenido los abrigos largos de otros años. A nivel comercial, tenemos la marca propia, que es Cuna Bay Alpaca 111, que ya es una colección completa, inspirada en una cultura peruana y dando una interpretación propia de lo que es la adecuación de estos productos a la moda internacional. Una cosa importante como argumento de ventas de la piel de alpaca es que es una piel que se tiene por muerte natural del animal y la recibimos secada al sol, básicamente. A partir de ese momento sigue un proceso que empieza por una humectación intensiva de la piel, lavados de la piel, un descarnado de la misma, o sea, una eliminación de todos los residuos que no sirven para que la piel quede bien y a continuación se sigue con un proceso de piclado y el curtido final de la piel. Cuando se ha terminado de curtir la piel, se clava, se engrasa la piel para que permanezca suave y elástica. Una vez ya la piel desclavada, se hace el tratamiento al pelo, que consiste en la limpieza del pelo y en quitarle toda la grasa residual que haya podido haber en el proceso, que no huela, es darle un curtido con unos estándares internacionales para poderla vender de esa manera. Puede ser un juguete, puede ser un cuello, puede ser un borde de capa, puede ser un gorro, de acuerdo a su tamaño, al color y a la demanda del producto que tengamos. Desde el inicio de la esquila del animal en vivo, el proceso de selección de materiales, la hidratura, la tejeduría, los acabados, la fabricación en sí de las telas y o los tejidos de punto, y ya la confección de la prenda terminada, ya sea en un suéter o ya sea en sacones o en abrigos, puede demorar alrededor de 5 o 6 meses. A pesar de contar con más de la mitad del total de alpacas del continente, desde fines del año 80, también se crían en otros países fuera de Sudamérica como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, lo que a mediano plazo podría significar mucho más competencia en la exportación de esta maravillosa fibra. Hay esfuerzos de otros países en la producción de fibra de alpaca, más que nada en la crianza del animal, tanto en Australia como en Estados Unidos. Sin embargo, no creo que lleguemos a perder el hidrazo, pero hay que trabajar fuertemente en lo que se refiere al mejoramiento de la fibra. Nosotros tenemos una estación experimental en la zona de Ayaviri, entre Puno y Juliaca, donde damos el soporte de estudio genético a los criadores de la zona para poder hacer un mejoramiento de la fibra. Y tenemos clasificados ejemplares de acuerdo a edades y de acuerdo a su procedencia para fácilmente identificar que estos animales puedan proporcionar un adecuado nivel de finura de su material. Es por este mercado en ascenso que debemos preservar y consolidar el nuestro, no solo exportando cada vez más, sino también tomando en cuenta otros factores. Que exista una mayor demanda por materiales finos. Segundo, que haya una mayor estabilidad en cuanto al mercado natural objetivo de todos los textiles en el Perú, que es el mercado de Estados Unidos. Y que se firme el TLC para lograr esta estabilidad. Es bien importante tener una idea bien clara de que no podemos vender la alpaca solamente porque es alpaca. Tenemos que vender al lado de lo que es alpaca, tenemos que vender diseño, tendencia. Para competir, la verdad, necesitamos tener cada vez un producto mejor diseñado, mejor técnicamente producido y con tendencias bien acordes a lo que el cliente necesita. El factor relevante es el know-how, o sea, saber cómo hacer para que estos materiales tengan la suavidad, tengan el atractivo. Y en ese sentido, el grupo Inca tiene 50 años de experiencia en la manufactura y en la exportación y en el tratamiento de los materiales más finos, como son las fibras de los cuatro camélidos andinos. La licuña, que es la fibra más fina del mundo. La bayama, el guanaco y la alpaca. Yo no creo que necesitemos vender una tela de alpaca con un 100% alpaca. Yo creo que lo que necesita, necesitamos tener una tela que tenga muy buena mano, que tenga una buena caída, que tenga buenas condiciones para la construcción. Y eso yo creo que se está logrando más afuera que adentro del país. El desarrollo del mercado de la lana de alpaca no depende únicamente de ofertar productos finales de calidad.